En Nicaragua los derechos de las personas se han irrespetado y eso es preocupante, afirma la abogada Marta Patricia Molina. Pues están violando absolutamente todos los derechos humanos, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Recordemos que una de las características principales de los derechos humanos es que son interdependientes. La interdependencia significa que el avance de uno de los derechos significa el avance del otro y si un derecho retrocede o si es vulnerado, entonces el resto también retrocede. Entonces lo importante es que en materia de derechos humanos no hay jerarquización de cuál derecho es más importante que otro. Y aquí el presidente designado de Nicaragua hemos visto este régimen que ha violentado todo tipo de derechos, el derecho a la vida. El día de hoy nos estamos dando cuenta que una jovencita ha sido detenida de manera arbitraria. Tampoco se puede o se permite aquí en este país el derecho a la protesta, el derecho a la huelga de hambre, que es algo esencial y que se ha visto en varios países, no únicamente aquí en Nicaragua. Entonces, en materia de derechos humanos, este país cada día va en mayor retroceso y esto nos debe de afligir muchísimo porque nos estamos acostumbrando a vivir en un estado de terror y ya entonces si vamos a vivir de esta manera deberíamos de ir pensando que nuestros hijos van a vivir toda la vida sometidos. Y para qué vas a educar a un niño si va a vivir en un estado que le va a vivir reprimiendo sus derechos y no va a poder exigir ni tener conocimiento de la constitución política y las leyes porque la autoridad que es déspota se lo va a reprimir todo el tiempo. Molina agrega que los derechos serán devueltos en Nicaragua cuando haya un cambio de autoridad. Yo creo que no va a ser difícil una vez que este régimen caiga porque las personas que estamos luchando en pos de los derechos humanos somos personas que hemos estudiado, somos personas que conocemos lo que es el valor, la ética, la responsabilidad y todos aquellos valores que definen a un estado de derecho y no se nos va a ser difícil poner esto en orden y además no estamos acostumbrados ni a asesinar ni a reprimir a los jóvenes ni nada de esto que estamos viendo en esta dura etapa que vive el pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlene Telles Noticias 12, Darlene Telles